El Económico Digno de Dios Digno de Dios Ya no solamente Ya no solamente Tú que le vas a pedir perdón a Dios Levanta tu mano derecha Usted que se va a reconciliar Usted que se va a reconciliar Levanta su mano derecha Levanta su mano derecha Usted que se va a reconciliar Levanta tu mano derecha Levanta tu mano derecha Y...